Vuelvo a amanecer y perdida Perdida en la oscuridad Me quedo aquí pensando, soñando que estás junto a mí Olvido mi tristeza y por un rato ya no siento mi sufrir Otra vez los pensamientos vuelven a llenar mi ser Te miro y te quiero, después me arrepiento al ver Que no podrás ser mío y no debo pensar así Porque solo soy amiga, solo amiga Solo puedo ser en tu vida alguien más para dar y sin compartir mi amor Distante de tu vida, esclava de tu corazón Porque solo soy amiga, solo amiga Ay, pues mi angustia de verte y no tenerte me lleva hasta enloquecer Y cerca de tu vida quizás un día me podrás ser Música Otra vez tus pensamientos vuelven a llenar mi ser Te miro y te quiero, después me arrepiento al ver Que no podrás ser mío y no debo pensar así Porque solo soy amiga, solo amiga Porque solo soy amiga, solo amiga Solo puedo ser en tu vida alguien más para dar y sin compartir amor Distante de tu vida, esclava de tu corazón Porque solo soy amiga, solo amiga Tanto es mi angustia de verte y no tenerte me lleva hasta enloquecer Y cerca de tu vida quizás un día me podrás ser Porque solo soy amiga, solo amiga Por sor forces chicken Por sororo O baile O baile O baile O baile O baile